Lleva una lluvia fácil, negligente Casi sin desazón, casi sin ruido Y en un sitio del alma, en el olvido Los recuerdos me asaltan de repente Recuerdo cosas, cosas todavía Como si todavía las viviera Aquel amor que tanto me mintiera Acaso sin saber que me mentía Una ciudad tan buena como el trigo Surge de repente en tierras desiguales Un calendario pulcro sin señales Por las calles voy contigo Nuestras miradas con amor La lluvia por las calles recorría Con el sol enredado en sus cristales Noble ciudad de agudas catedrales Me cuentan que allí vives todavía Todo nos separaba y nos unía Un gesto, una canción, una mirada El amor era todo y era nada Y era eterno Porque moría Una ciudad tan buena como el trigo Surge de repente en tierras desiguales Un calendario pulcro sin señales Por las calles por las calles Por las calles voy contigo Nuestras miradas con amor Aquí todo es igual Nada envejece Al margen de las horas Sin fortuna El mismo grillo con la misma luna Y todo como estaba Y todo como estaba Permanece Una ciudad tan buena como el trigo Surge de repente en tierras desiguales Un calendario pulcro sin señales Por las calles voy contigo Nuestras miradas con amor